Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona, aquí es donde nos enfrentamos a Yoga Jr. en el episodio anterior y ahora podemos pasar por el otro lado y ya es momento de cambiar de persona ya que ya Vortex está al máximo y eso es todo y vamos a continuar vamos a pasar por el otro lado de Lunar Veil el lado oscuro por así decirlo en este Lunar Veil están divididos en dos lados el lado claro y el lado oscuro y ahí vamos al lado oscuro y ahí viene este es el persona que utilizamos en la batalla contra el Yoga Jr. que por desgracia absorbe los ataques de hielo y ahí viene este es el persona que utilizamos en la batalla contra el Yoga Jr. que por desgracia absorbe los ataques de hielo este es el nivel 10 no tenía casi participación en las batallas fallo bueno por lo menos que listos estos enemigos estos enemigos vamos a atacar con Birib entrepreneurship y ahora sigamos con Fire Doll, Chill Zen Sonar Y Love Wipe Y lo derrotamos Y Mark aumenta de nivel Al nivel 31 Ya estamos Ya nos Supongo que ya pasamos Del Del nivel 20 Ese no era lo que quería ver Si El mínimo es 30 Así que podemos contactar Con los demonios de nivel 30 Como máximo Para conseguir Las tarjetas de tarot Las tarot Ah ese no es el camino Camino equivocado Como bien saben Mi sentido de la orientación A veces A veces se me olvidan Cuál es el camino Por lo que es fácil perderme Aquí no es el camino Tenemos que dar semejante vuelta Para salir ¿No? Y ahora vamos Esto es laberíntico Todas las mazmorras Lo son Son laberínticas Vamos a ver Si este es el camino Correcto ¿Qué va a ser que no? ¿O sí? ¿O sí? Sí Ese es el camino Correcto Y Vamos a salir Por el otro lado Del Unapel Y Y si No lo llaman El lado oscuro Por nada Y ahora Estamos en el lado oscuro Ahí está La casa Encantada El mercado negro No faltaría El árbol De angusto Y El castillo de maná Muy pocos lugares Por cierto Les cuento Que el siguiente destino No hay salida A no ser que derrote al jefe En este destino Que es el mercado negro Voy a mirar Aquí en Jutmen Este es el casino A ver Que premios Hay En este casino Vamos a ver ¿Listo? Wow Mount Charm Mount Tarlet Thunderbox Big Statue Blackstone Ah Creo que me pasé Vaya fail Bueno Creo que Se me fue la mano Bueno Al menos No Unas rocas Revivir Por lo menos Sí Al menos Esas rocas Revivir Ah Por cierto Ahí se consiguen Ciertos objetos Totem Y aquí Encontramos El árbol Augustus Y lo vamos a guardar Pero no lo vamos a dejar Por ahí Y lo guardaremos Ahí mismo Siempre Siempre lo guardo así Por si acaso Falla alguna grabación O no sé qué Y listo Y listo Ahora Ahora cargando Su majestad Está descansando Confortablemente No va a ser Molestada Por nadie Por favor Regresan Vuelvan otra vez ¿Qué está pasando? Esta reina Piensa que Ella es Grande Bueno En fin Vamos a ver Bedroom A ver Qué podemos hacer Y listo Ya hemos Hecho Algunas cosas Y Aquí Voy a demostrar Voy a demostrar Tratando de salir Y Aquí No hay salida A no ser que Haga cierto Eventos Y Estamos En Peace Dinner Algo Distinto Como Diría Oh ¿Qué está pasando Con esta Atmosfera? Es tan Deprimente Odio Esta clase De lugares Recién Llegados Ustedes No se Enteran ¿Verdad? Sí Tengo Una escalera Probablemente Ustedes Piensan Que Somos Sombríos Nuestra Nuestra Única Esperanza Es la Reina Del Jarem Oh Sí Casa Llena Baby Jeje Estás Estarás Justo Como Nosotros En Poco Tiempo Lo Entender Así Que Lo Entenderán Chicos De Fuera Me Molestaron Ellos Me Recuerdan De Afuera Rayos No puedo Ir Afuera Damas Y Caballeros Deja Todas Las Bebidas En Deja Todas Las Bebidas En Paz Todos Compartimos El Mismo Destino Pelear No Llevará A Nadie A Ninguna Parte Somos Todos Sirvientes De Su Majestad La Reina Jarem Y Vamos A Dejarlo Por Ahí Y Eso Es Todo No Se Olviden De Darle Like Si Les Ha Gustado Este Video Tampoco Se Olviden Suscribirse Si Todavía No Están Y Tampoco Se Olviden Activar La Campanita Tampoco Se Olviden Se Guirme Por Las Red Sociales Y Por Que No Unirse A La Comunidad De Discord Y Con Esto Me Espido Nos Nos Vemos La Próxima A La Misma Hora Y En El Mismo Canal Tampoco Tampoco Tampoco